Juzga, Señor, a los que me hacen daño. Ataca a los que me atacan. Toma las armas y el escudo. Levántate y ven en mi ayuda, Señor y Dios mío. Amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 11 de abril. Además, hoy ofrezco la Santa Misa por la conversión de todos los corazones endurecidos, de todos los corazones de piedra. Si conoces a alguien que necesite de nuestras oraciones, escribe su nombre en los comentarios. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración, a cuanto se mueve en ella. Yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido, alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 26, vamos a cantar todos juntos, El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asalten los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ahora, ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía a todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro. Era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermano, ojalá y este día sea un día fantástico. Yo estoy re que te contento, porque estamos ya en la Semana Santa. Date tu tiempo para festejar estos días santos y échale muchas ganas a tu vida, lo que sea que hagas, cuidar de tu familia, cocinar, ir a trabajar, incluso solamente estar sentado. Aprovecha tu tiempo para rezar por todas las personas que necesitamos de tu bella oración. Así es que, ánimo hermano y hermana, por favor, no te olvides que Dios te creó para ser feliz. Ahora sí, vamos a por comenzar. En el Salmo cantamos, El Señor es mi luz y mi salvación. Y yo no sé tú, hermano y hermana, pero hay veces en que tantos problemas, dificultades, tenemos la cabeza caliente, estamos pensando en todo lo que nos falta por hacer, en el dinero que no tenemos, en las situaciones tan complicadas que estamos viviendo. Y hay veces, hermano y hermana, que ni siquiera nos damos tiempo de vivir como Dios nos manda, de vivir con alegría y con esperanza, si tú también estás en una tormenta y no sabes ni para dónde hacerte, te pido, por favor, en nombre de Jesús, suplícale que te ayude, suplícale que te conceda una vida bonita, llena de su santa luz y de su salvación. Si te sientes perdido, si no sabes para dónde hacerte, dile al Señor, sálvame, repíteselo todos los días y verás que Él te va a salvar de esa situación tan difícil, de esa situación tan horrorosa que estás viviendo. Si tú crees que Jesús es tu luz y tu salvación, pon, por favor, la palomita del Espíritu Santo en los comentarios. Amén. Escuchamos que María, la hermana de Marta, hermana también de Lázaro, toma un perfume de nardo auténtico, costosísimo para aquel tiempo, y con ese perfume, unge los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermano y hermana. Definitivamente, María tiene muchas cosas que enseñarnos, como esta que está haciendo en este momento. Ella le da lo mejor a Jesús, que es ese perfume carísimo, ese perfume costosísimo. Desde luego, hay algunos que se escandalizan, como Judas el Iscariote, que dice que eso es un desperdicio, porque él era un ladrón y no tenía fe en Jesús. Mas, sin embargo, todas las personas que tienen su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, bien saben que lo mejor que podemos hacer es alabar a nuestro Señor Jesucristo y es darle lo mejor de nosotros a Él. Si tú, al igual que María, sabes que lo mejor que puedes hacer es entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo y entregarle lo mejor que tienes para ponerlo en sus santas manos, te invito, hermano y hermana, a que en esta Semana Santa no escatimes y te acerques a tu parroquia. Vive los días santos de una manera fantástica, pero no le des las sobras a Jesús, no le des el tiempo que te queda. Dale realmente un tiempo de calidad maravilloso en donde nuestro Señor pueda sentir de primera mano que le estás dando lo mejor y no que le estás dando lo que te sobra. Dale lo mejor de tu vida a Jesús. Y de esa manera, hermano y hermana, el Señor te recompensará. Tu trabajo, las cosas que tienes que hacer, allí estarán siempre. Mas, sin embargo, nuestro Señor te espera esta Semana Santa. Así es que, ánimo, vive con entusiasmo y con mucha alegría. Amén. Y ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Dios, como es, es fantástica. Amén. Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor el Padre Sergio y, por favor, no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre, la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!